La transformación del fútbol en algo amateur a una práctica profesional fue un proceso muy largo que termina en 1930, 31, pero cuando empieza es difícil saberlo. Ya en los últimos años de Alumni había un sector de la prensa que los tildaba de profesionales, hablaba de Alumni como si fuera una empresa, los llamaba irónicamente Brown Brothers Limited, como si fuera una empresa comercial. Cada vez que jugaba Alumni las canchas explotaban, se vendían miles de entradas, estos diarios hacían especulaciones sobre las recaudaciones que se habrían hecho, quién se llevaba todo ese dinero, hasta qué punto Alumni ya en sus últimos años era puramente amateur, como desde la comunidad británica se arrogaban esa característica. Ya durante la década del 10 en los diarios había un montón de citas a rumores, de supuestos cobros, de dinero que recibían los jugadores y durante la década del 20 ya fueron 10 años de amateurismo marrón, en los que se quería tapar el sol con un dedo, porque era muy obvio que ya era un fútbol rentado. Tal vez desde los sectores mejor acomodados se defendía un amateurismo, desde las clases bajas, medias, como quieran llamarlas, el profesionalismo era visto como otra fuente más de trabajo. En esta etapa de transición, al igual que con el tango, que fue validado en Europa para que dejara de ser solo un placer marginal en Buenos Aires, se producía el primer gran mito gracias a un viaje por el viejo continente. La gira de Boca, en 1925, lo convirtió en el equipo más popular de la Argentina. Paralelamente, otro mito comenzaba a forjarse durante esta famosa gira del 25, el del jugador número 12. Es un fenómeno bastante curioso, primero, porque es la primera vez que un equipo argentino sale a Europa. La segunda razón que es interesante es que, bueno, es una empresa privada, la organiza Crítica, hay un empresario español. De hecho, bueno, va a Marini, que es la primera vez que va a un corresponsal, además es el jefe de sección deportiva del diario. La gira de Boca permite subir un escalón más en las ventas del diario. Ya venía siendo el más vendido, todavía mejora muchísimo más las ventas. Y de ahí en adelante, la sección deportiva, especialmente el fútbol, a la que era un nivel impresionante, que fogonea llegar a ser Crítica el diario más vendido de habla hispana en el planeta. En 1923, un hecho importante sucede en Montevideo. En la ocasión de un campeonato sudamericano, el presidente de la asociación uruguaya les promete a sus jugadores de que si ganaban ese torneo, los iba a llevar a las Olimpiadas. En 1924, en Francia, los uruguayos son el primer país sudamericano en asistir a una competencia olímpica y lo ganan con una comodidad total y absoluta. Al año siguiente, se prepara una gira para Nacional de Montevideo, casi en la misma época en que Boca decide organizar la suya propia. O sea, era como que ya se había aprendido absolutamente todo y el fútbol argentino podía exportar sus conocimientos. Entonces se organiza con unos sponsors, ya en aquella época, una gira por tres o cuatro países de Europa, donde el éxito es total. Y es ahí donde nace la popularidad de Boca. Se lleva incluso, y ahí nace el mito del hincha número 12, a Victoriano Cafarena, un chico de 22 años que fue como reportero y como estaba en todos lados, lo definen como el jugador número 12. Victoriano Toto Cafarena era la imagen del hincha. Y especialmente, del hincha de Boca. Nieto de Genoveses, de donde proviene el apodo de Geneses, se peleó con su familia y le hizo vender un campo a su padre para poder viajar con el equipo durante los cinco meses que duró la gira por Europa, en la que Boca venció al Real Madrid y al Bayern Múnich, entre otros. La recepción fue impresionante. O sea, el público se volcó al puerto para recibir a estos argentinos que habían paseado por el mundo mostrando cosas de nuestro país, en este caso el fútbol. Fue impresionante realmente la recepción y la importancia que le dio el periodismo en sus páginas deportivas a la gira. Sin embargo, ese gran Boca es casi omitido por la historia, igual que toda la etapa del fútbol amateur. Un error histórico que mantuvo oculto los primeros 30 años del fútbol argentino. Como si el gran alumni no hubiese existido jamás. Y tampoco el fabuloso Racing, que ganó ocho títulos entre 1913 y 1921. ¿Por qué sostener hasta hoy que Huracán ganó un solo título en 1973, si ganó los campeonatos de 1921, 1922, 1925 y 1928 de la mano de Guillermo Estabile? ¿Por qué decir aún hoy que Gimnasia y Esgrima La Plata jamás fue campeón si celebró un título en 1929? Nos festejamos como un campeonato. Es algo que tiene más que ver con el sentimiento, con el reconocimiento propio de un hincha hacia su institución. Después, en el reconocimiento social o periodístico para la gente y para los jugadores fue como un campeonato. En cuanto a por qué el desconocimiento o la poca importancia que se le da en los medios, sobre todo al amateurismo, yo diría que hay dos causas primordiales. Al comenzar el profesionalismo, el deporte comienza, los torreos comienzan a ser más prolijos. Se juegan mejor los campeonatos, no se suspenden los partidos. Después hay otra causa que contribuyó mucho a una obra que salió publicada en su momento, del historiador Pablo Ramírez, que era la historia del fútbol profesional de 1931 hasta el 75, creo que salió. Entonces, cuando salió esa obra, que fue un impacto para toda la afición y para el periodismo, sobre todo, mucha gente, como nunca había salido publicado lo igual, empezó a hacer estadísticas, pero las estadísticas las hizo a partir del 31. Contabilizar el fútbol desde el 31, de mayo del 31, es como contar la historia por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Que blanquearon una situación que ya antes existía también? Es como si el rugby, hoy en día, a punto de profesionalizarse, no se contaran todos los campeonatos del SIC, del CASI, empezamos la cuenta de cero. ¿Cómo? ¿Y la anterior no existió más? En la Argentina de 1930, que sufría su primer golpe militar a manos de José Félix Uriburu, se recortaban derechos y se reprimía a los obreros. Los futbolistas también reclamaban en el centro de la ciudad y se declaraban en huelga. Seguían pidiendo que los clubes dejaran de ser dueños absolutos de sus pases. El régimen, que no escuchaba el reclamo de los demás obreros, recibió a los futbolistas y mató dos pájaros de un tiro. Disolvió la huelga y abrió las puertas al fútbol profesional en Argentina. El régimen, que no escuchaba el reclamo de los demás obreros, se acercaba en la garota, 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 en la garota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!